que el Ministerio del Interior confirmó que los restos hallados pertenecen a Micaela Don Rubio. La fiscal dice que esto refuerza la imputación a Pistón, que está detenido, su expareja, como decíamos. Micaela desapareció el 27 de marzo de este año, había mantenido un vínculo corto con Gabriel Pistón, este hombre que la relación estaba terminando, pero él quería seguir, pasó a buscarla por el trabajo, eso de las 19 horas, estaban a pocos kilómetros de Rodríguez cuando la mujer se tiró del coche. Esta es la consigna del diario El País, en base también a lo que dijeron los testigos, que escucharon detonaciones, que la mujer gritó, Gabriel, ¿qué hiciste? Que allí el hombre la tomó del brazo y la subió al auto. La fiscal de San José, René Primicieri, imputó a Pistón por homicidio especialmente agravado y está en la cárcel. Pero faltaba mucho todavía y ahora, como decíamos, con esta confirmación de los restos hallados, se refuerza la imputación a Pistón, aún falta también encontrar el arma homicida. Pero vamos a hablar de todo esto con Adriana Sabio Corvino, psicóloga jurídica y forense, especialista en violencia. Adriana, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Adriana, ¿qué datos se pueden añadir ahora a la causa? ¿Cómo cambia? A ver, diríamos ahora, se confirma, ¿no verdad? Todo lo que tiene que ver también con el perfil de este sujeto, que ya era como muy significativo en base a lo que se le estaba imputando, claramente, ¿no? Queda confirmado el procesamiento. El ADN fue un 99,9% en contrastación con el ADN del papá de Micaela. Y, bueno, también el elemento que no es menor de poder, desgraciadamente, devolverle a la familia de alguna manera los restos y el cuerpo como para poder duelar, que es algo que no es menor psicológicamente, ¿no? Sí, salir de esa situación de la familia. Exacto, de la incertidumbre, ¿no? Que el padre lo expresa bien. Exactamente. Aparecen los restos y va a venir el ADN, y a él lo que le pasaba es que tenía una esperanza de que el ADN dijera que no, para que no perder del todo la esperanza de que ella estuviera vida, pero a su vez, cuando el ADN dice que sí, bueno, la tranquilidad... La tranquilidad de poder hacer un duelo... Por llamarla de alguna manera, tranquilidad también, ¿no? Sí, entre comillas. Ese paso psicológico. Exacto. Dentro de la desgracia que significa esta situación para la familia, que es una circunstancia sumamente delicada, la tranquilidad de poder duelar de alguna manera y tener, diríamos, un cierre de alguna forma de la circunstancia. Por otra parte, también está el perfil de este sujeto y lo que yo siempre estoy sosteniendo continuamente, la necesidad de poder prevenir en todo este tipo de casos, que uno no se cansa de poder dar elementos, inclusive a través de la tarea que hacen ustedes también de difundir y de poder informar a la población, cuáles son, diríamos, indicadores o, diríamos, aspectos que se pueden observar en sujetos de estas características que son sumamente peligrosos. A ver, el elemento, el concepto de peligrosidad es también bastante delicado, ¿no es verdad? Pero en realidad, digo, son perfiles que diríamos que se manejan, manejan determinadas características que por lo general se repiten. Él era una persona sumamente solitaria, era sumamente apática, estaba abstraída de los vínculos sociales, sí tenía familia pero no tenía contacto con ellos, aparentemente no tenía ningún tipo de vínculos de amistad, había un elemento muy cortado desde el punto de vista social, desde el tema del vínculo. Era un sujeto que es recordado de alguna manera como que ya había tenido circunstancias que son elementos que aparecen en las psicopatías en su infancia relacionadas con tortura de animales, cacería de animales. Se dedicaba a una actividad que, sin menosprecio de la actividad, tiene que ver con la cacería en sí misma y con la faena, lo cual no es un elemento menor y cuando nosotros analizamos todo lo que es la parte de perfiles en este tipo de sujetos con estas características, si nos encontramos también con este elemento de la faena de animales, bueno, hay todo un juego ahí también desde lo perverso que muchas veces puede estar en presencia en estas mentes, aspectos obsesivos, controladores, en exceso, ¿no? Este elemento que tenía aparentemente Micaela de querer terminar con el vínculo y él no habilitarlo, ¿no? Esto de obsesionarse con una relación psicoafectiva que no es menor y que unido a... Con una además, ¿no? Por eso que vos decías del apartamento. Exactamente. Concentran todo en esa persona, en esa mujer, en esa pareja. Exacto. Es como la última esperanza. Aún cuando se ve un vínculo corto. Exacto. Es como una esperanza o como la última esperanza y hay que ver también en estas cabezas cómo se maneja esa forma de pensamiento, ¿no? Que no es menor. Y esa provocación de decir no van a encontrar el cuerpo, yo conozco la zona y... Sí, ahí lo que aparece es justamente una de las características del perfil bien psicopático que tiene que ver con el encanto, ¿no? Con esta cosa del encanto social, algo más megalomanía. Claro, yo tengo el poder, conozco la zona como nadie, así que no lo van a encontrar. Exacto. Ustedes no van a tener control sobre esta realidad. Exacto. No van a poder dominarla nunca. Yo voy a quedar totalmente sin procesamiento, en estado de libertad, sabiendo que lo cometí de alguna manera, ¿no? A mí me hizo recordar mucho a frases de, bueno, de, diríamos, criminales seriales muy analizados a nivel mundial que también tienen que ver con esto, ¿no? Dejar la angustia en el otro, ¿no? Instalar la angustia en el otro como diciendo no vas a poder conseguir la información a pesar de que sepas perfectamente que yo quizás soy el culpable, ¿no? Claro. Este elemento no es menor y todas estas características aparecen. Por otra parte, también hay otro aspecto que tiene que ver con otra joven más de la misma zona que aparentemente dejó una carta y que, bueno, actualmente este núcleo familiar de esta joven, de Jimena Bassignani, están tratando de ver qué posibilidades puede haber de vinculación con este Pistón, ¿no es verdad? O sea, sí, aparentemente podría haber la posibilidad de que este sujeto hubiera tenido también relaciones con esta joven, porque esta joven, deja una carta donde expresa que se va a trabajar a otro departamento y la familia no tiene más conocimiento de su paradero, ¿no? De hace muchos años. Y hace muchos años, exactamente. Esto sucedió en el 2004, ¿sí? Y, bueno, están buscando la manera de ver qué posibilidades habría de vincular un caso con el otro, ¿no es verdad? Porque no tenemos que olvidar que este tipo de sujetos, o sea, sin ánimos de incriminar, por supuesto, ¿no es verdad? Tienen como una conducta muy reiterativa, muy repetitiva, muy reeditativa. O sea, son sujetos que se comportan similarmente frente a circunstancias parecidas. Y vuelven a repetir las circunstancias que pueden implicar criminalidad porque no aprenden de la experiencia. O sea, acá hay un bloqueo en cuanto al aprendizaje de la experiencia. Hay algo como inexorable, en definitiva, en el perfil a veces del felicidad. Sí, como esto de repetir, a pesar de que se sepa que es algo completamente perseguido o que puede ser algo completamente punitorio, o sea, lo vuelven otra vez a repetir. No registran la anomia, digamos. Exacto. Y como una necesidad de que es más fuerte el placer que reciben al hacerlo, diríamos, que aquí está la estructura del perverso, ante el hecho de saber que eso que están haciendo no corresponde y que lo tienen que bloquear de alguna manera. ¿Qué puede aportar la experiencia psicológica que están faltando? A ver, acá, por lo que yo tengo entendido, no se aplicaron pruebas filogenéticas. Hoy por hoy se está aplicando muchísimo todo lo que tiene que ver con la prueba paragestual, o sea, todo lo que vendría a ser el testimonio de cómo, diríamos, el inculpado da, se analiza lo paragestual y lo paraverbal. No se aplicó en este caso. Y, bueno, creo que en realidad las pruebas de ADN ahora son contundentes, ¿no es verdad? O sea, claramente lo señalan a él y lo dejan en una posición de culpabilidad plena, de alguna manera. Quizás hubiera sido importante, capaz que en el momento previo, poder hacer un análisis filogenético de toda su expresión paraverbal, gestos y demás. No hubiera estado de más. Hubiera sido bastante contundente, ¿no? Pero bueno, ya al tener las pruebas... No hay necesidad que aparezca el arma homicida, digamos. No, no, no. O sea, en el sentido que la propia fiscal decía, ¿no? El caso venía totalmente estructurado, ¿no? En base a la culpabilidad de Pistón, la aparición del cuerpo lo confirma. Sí, claro. Digo, aparte también hubo un cuestionamiento de que, bueno, si no estaba el cuerpo en la escena, o sea, cómo podían de alguna manera inculparlo, ¿no, verdad? Que una cosa no tiene que ver con la otra. Son circunstancias completamente independientes unas del otro. Más allá de que no exista el cuerpo en la escena criminal, el inculpar, de alguna manera, está habilitado, ¿no? Desde el punto de vista criminológico, ¿no? A mí lo que me parece importante acá es destacar, bueno, el perfil de este sujeto y poder, de alguna manera, empezar a sensibilizar a la población para que pueda identificar este tipo de indicadores. Sin ánimo de segregar ni de generar alarmas públicas, pero sí tener en cuenta este tipo de factores que no son menores, ¿no? En estos varones, de alguna manera. Adriana Sabio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y reiteramos que hoy a las 19 horas, entonces, se va a hacer una nueva concentración en la plaza, van a prender velas. En esta ocasión van a pedir justicia, pero también dar las gracias. Y el papá, además, dijo que todavía quedan algunas cosas por responder. Dice, hay cosas que les resultan raros. Por ejemplo, dice, se generó mucho despliegue, drones, perros, personal de la Guardia Republicana, pero hay cosas que fueron apareciendo día a poco y eso, entonces, es lo que están esperando. Dice que el jefe de policía no pasaba el informe a la republicana para que supieran qué y dónde buscar y que no se trabajaba en conjunto. Son algunas de las preguntas que todavía tiene la familia de Micael López Rubio y que se van a seguir juntando por este motivo también, entre otros, en esa plaza. Ahora vamos a repasar los principales.